casi casi salimos poniendo como las gallinas en este proyecto les comparto esta información para que no les pase a ustedes cada vez que vayan a ver un proyecto tómense el tiempo de analizar el proyecto cuánto te vas a gastar chequen el material cuánto vale para que no les pase esto no cometen estos errores yo llevo casi 13 años en lo que es el área de remolación y todavía se nos va la liebre entonces tenga mucho cuidado si vas empezando aquí les dejo el material todo lo que compramos utilizamos 10 de estos y utilizamos 10 bolsas de saco de arena utilizamos 6 de estos utilizamos 20 bolsas de arena de piedra de blanco utilizamos 25 de estos entonces por todos se gastaron 450 dólares primero le había hecho el cliente el cliente me había dicho primero que solamente quería un caminito solamente así como se ve lo que es la piedra así pero ya cuando lo vio él no le gustó que él quería un caminito para sacar lo que es el la bota de basura entonces elige entonces tenemos que comprar este metal negro para ponerle piedra para que sea más ancho el lo que es el caminito por todo ya le cubre 800 dólares pero como quiera se gastaron 450 dólares la ganancia fueron lo que se cobró de la mano dura sólo fueron 350 lo hicimos en cuatro horas entonces en esta ocasión salimos perdiendo trabajo quedó muy bonito por este trabajo fácil puedes cobrar de 1600 a 1200 dólares fácil que los pagan entonces tenga mucho cuidado cuidado cuando vaya a dar un precio tomes el tiempo chequen los precios para que no cometan estos errores les convertir esta información para que no les pase a ustedes saludos y bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video